Si te robo el corazón Si tus padres me detestan Vivo por el rock and roll Y hace ruido en mi cabeza Baby, baby Sabes lo que quieres y me quieres en mí Baby, baby Sé bien lo que quiero y solo te quiero a ti No, no La radio es la discusión Cambia el smote y forma con ar Roger de un cuento de horror Príncipe una historia rosa Baby, baby Sabes lo que quieres y me quieres en mí Baby, baby Sé bien lo que quiero y solo te quiero a ti Baby, baby Sabes lo que quieres y me quieres en mí Baby, baby Sé bien lo que quiero y solo te quiero a ti No, no Eres la razón, eres la razón, eres la razón por la que pierdo tus ojos Eres la razón, eres la más la razón Yeah, baby, baby, sabes lo que quieres y me quieres en mí Baby, baby, sé bien lo que quieres y solo te quiero a ti Baby, baby, sabes lo que quieres y me quieres en mí Baby, baby, sé bien lo que quieres y solo te quiero a ti